Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a tratar un tema un poco diferente a los otros que hemos tratado en el canal. Usualmente, el personal de salud nos enfocamos muchísimo en aprendernos los signos y síntomas de una enfermedad, la prevención, el tratamiento más nuevo, cómo funciona, etc. Pero olvidamos algunos otros detalles que son igualmente importantes, que también definen la calidad de salud y la calidad de vida que tienen nuestros pacientes, pero no les hacemos caso para nada. Y es el sistema de salud. El día de hoy vamos a ver qué es el sistema de salud y cómo todos participamos en la modelación y la creación de los sistemas de salud de nuestros países y nuestras comunidades y cómo esto puede afectar de manera muy, muy grande la salud de nuestra población. Entonces, como siempre, déjenme cualquier duda en los comentarios. Espero les guste este tipo de videos y empezamos. Entonces, en este video vamos a revisar qué es el sistema de salud desde una perspectiva muy, muy general. No me voy a meter en detalles tan específicos y también vale la pena mucho mencionar que, aunque tradicionalmente consideramos o pensamos en la investigación como algo que se le dedica a las especialidades médicas y a procesos biológicos, el sistema de salud también está recibiendo mucha investigación para ver cómo se puede optimizar para obtener ciertos objetivos y alcanzar ciertos puntos que, universalmente en el mundo, se quieren alcanzar con los sistemas de salud. Principios como equidad, cobertura universal, etc., etc. Que un poquito más adelante veremos en este y en otros videos. Ahora, primero definamos qué es un sistema. Un sistema es un grupo de componentes interdependientes que forman un conjunto integrado. ¿Qué significa esto? El diccionario de Merriam-Webster nos dice que un sistema, entonces, son una serie de puntitos. Todos estos puntitos son completamente diferentes, pero que todos participan en un conjunto mucho más grande. De manera que el sistema completo, pues, es más que la suma solamente de los puntitos. Porque este puntito de aquí, pues, afecta a todos estos de acá y hace que sirvan mejor o que sirvan peor para conseguir un objetivo en específico. Que en el caso de los sistemas de salud, la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud es el sistema de organizaciones, personas y recursos cuyo objetivo primario es promover, recuperar o mantener la salud. Entonces, aquí tenemos la primera cosa reveladora. Un sistema de salud no es solamente los médicos o enfermería o todo el personal de salud o las instituciones como el IMSS o como algún otro seguro en algún otro país, sino que también hay recursos, personas solitas y organizaciones que en su conjunto todas buscan promover, recuperar o mantener la salud. Esto significa que el sistema de salud está conformado por hospitales, efectivamente, por enfermería, por supuesto. Pero, por ejemplo, también los profesores son parte del sistema de salud cuando están educando en cuestiones de salud, justamente. Este canal que están viendo en este momento es parte del sistema de salud porque su objetivo es educar a la población, tanto de personal de salud como la población general, en cuanto a la prevención, tratamiento o recuperación de la salud en cuanto a algunas enfermedades. No sólo eso, los cuidadores, ya sean profesionales o no profesionales, son parte del sistema de salud. Cuando la mamá se queda en su casa para atender al niño que tiene fiebre o las personas van a casa de sus padres que tuvieron un infarto cerebral para cuidar a ese padre o a esa otra persona mayor. Ellos también son parte del sistema de salud en ese momento. Por supuesto, órganos grandes reguladores como secretarías y como centros de investigación o hospitales públicos son también parte de este sistema. Y entonces, además de todos estos componentes, tenemos otras dos partes extremadamente importantes. Por supuesto, son los recursos. Y dentro de los recursos, principalmente dos, me voy a referir al recurso monetario y financiero, es decir, el dinero que se le asigna a cada una de estas cosas. Y no solamente dinero, sino también este dinero cuando se transforma en recursos, es decir, en medicamentos, en equipo médico, en equipo diagnóstico, en un hospital, en un quirófano, en el salario del personal que se dedica a la atención a la salud, etc. Y por supuesto, también el tiempo. El tiempo que se le está dedicando a cada una de estas organizaciones y a cada uno de estos puntos. Por supuesto, un área que tiene más recursos financieros, más recursos generales y más tiempo. Por supuesto, es un área que va a tener mucho más impacto y mucho más eficacia en la promoción de esta salud. Entonces, podemos ver cómo este sistema de salud va a tener jugadores tradicionales, pero también otras cosas que originalmente no pensábamos que era parte del sistema de salud, sí lo son. Prácticamente todas las personas, entonces, somos parte del sistema de salud. Algunos todo el tiempo y otros de manera intermitente. Y como un sistema, ya vimos que es estos puntitos que se afectan entre sí, cada uno de nosotros, al participar de alguna manera en el sistema de salud, vamos a afectar de manera global el funcionamiento de este. Ahora, estos sistemas de salud van a estar regidos por políticas, que la política es básicamente lo que se piensa o lo que se hace dentro del sistema, como las reglas, ya sea explícitas o implícitas que tiene nuestro sistema. Y estas políticas usualmente están escritas en algún sitio por el gobierno, aunque veremos que hay muchas políticas que pueden no estar escritas y ser cosas más bien como culturales. Por ejemplo, en las políticas, cada sistema tiene que definir su modelo de atención. Es decir, cómo va a poner, cómo va a dar los tratamientos médicos, cuáles sí va a dar, cuáles no, en qué orden, en qué hospital, etcétera. Aquí es donde se define, por ejemplo, el primer, el segundo y el tercer nivel, en el cual tenemos sistemas de salud, por ejemplo, el del Reino Unido, el de Inglaterra, en el cual depende mucho el primer nivel, sólo por un ejemplo. Muchos de los embarazos se atienden en primer nivel, muchas veces por técnicos, por parteros, etcétera. Mientras que tenemos otros sistemas, como el de México, en el cual estos mismos embarazos se atienden prácticamente en tercer nivel, casi todos en hospitales, que tienen un banco de sangre, que tienen una terapia intensiva, siempre por un ginecólogo, a veces incluso por un materno fetal. Y de nuevo, esto no es que haya una regla escrita que diga, por ejemplo, que en México todos los embarazos se tienen que atender en un hospital con terapia intensiva, pero por parte de la cultura que tenemos y por parte de muchas cosas, así es la manera en la que está funcionando. Además del modelo de atención, por ejemplo, la política en cuanto a fármacos, hay sistemas de salud que usan mucho más los genéricos. De nuevo, aquí México es un ejemplo, igual que muchos países de Latinoamérica, mientras que hay otros sistemas de salud que básicamente utilizan medicamentos de patente, como es el de Japón. También aquí si son preferencia a medicamentos nacionales o a medicamentos importados. Y también incluso podemos ver que un país y un sistema de salud puede cambiar sus políticas de un momento a otro. La política en investigación y desarrollo, aquí específicamente la de desarrollo de patentes y la participación de la industria privada en el desarrollo de investigación. De nuevo, por poner el ejemplo de México, que es el país que más conozco, en el cual el desarrollo de una patente es extremadamente complicado y la industria privada prácticamente no puede participar con el ambiente público para desarrollar investigación conjunta, lo cual ha llevado a que la investigación no sea demasiado abundante y no sea, digamos, de tanta calidad, para empezar, porque no hay tanto financiamiento. Y eso lleva a que el desarrollo de personal especializado en investigación no sea tan fuerte y que algunas otras cosas tampoco sean tan fuertes, como el desarrollo de medicamentos nacionales, habiendo poquitas compañías que se dedican realmente al desarrollo de medicamentos nacionales. Y, por supuesto, a que la mayoría, por ejemplo, el personal de salud, se dedique más a la labor asistencial y no a la labor de investigación. Entonces, podemos ver cómo una política de pronto puede afectar a muchas otras políticas alrededor de ella, que podríamos incluso no verlo. Otra política, el financiamiento de la salud. Aquí podemos tener financiamiento privado versus público, siendo el ejemplo de un sistema con financiamiento privado sine qua non Estados Unidos, en el que la mayoría de la población tiene financiamiento privado, es decir, compañías de seguros y que los pacientes tienen que desembolsar el gasto que se hace en salud, versus un sistema público, que es una medicina más social, como el caso de la mayoría de los países europeos y un poco lo que pasa aquí en México y en otros países latinoamericanos, o también si nuestro sistema de salud decide subsidiar la demanda o la oferta, es decir, si da dinero para que se generen hospitales o si le da dinero a los pacientes para que usen los hospitales que se generan por otro medio, de manera muy, muy simplificada. También la política en cuanto a sistemas supranacionales, el tema de migración, epidemias, la regulación, por ejemplo, estos son temas extremadamente actuales, ¿qué pasa cuando un inmigrante legal o ilegal llega a nuestro país? ¿Lo atendemos? ¿No lo atendemos? ¿Le cobramos? ¿No le cobramos? ¿Lo financiamos o no? Para las epidemias si estamos preparados porque tenemos comunicación con otros países y tenemos la infraestructura y la cooperación internacional para atacar a estos problemas de epidemias y también la regulación. También tenemos el ejemplo en este momento, en México se acaba de aprobar este alineamiento, por el cual se acepta para poder importar medicamentos, el aval, digamos, de la FDA y de la EMA, sin que COFEPRIS tenga que participar en este mismo aval. Mientras que antes COFEPRIS era el órgano rector de este proceso. Con, de nuevo, las implicaciones que esto pueda tener. El decir, ¿sabes qué? Yo, mi órgano regulador, ya no va a ser la única autoridad. Voy a aceptar que tú, tu órgano regulador, me diga qué puedo meter y qué puedo no meter. De nuevo, esto afectando todas las demás políticas. Y también, en cuanto al personal, si tengo una preferencia por técnicos versus profesionistas, con el ejemplo que hablamos hace rato entre Reino Unido y México, o privados versus públicos. Todas estas son políticas que, de nuevo, a veces son explícitas, pero a veces no lo son. El hecho de que en México, si me duele la panza, quiere ir inmediatamente con un gastroenterólogo, y si me duele el pecho, quiere ir con un cardiólogo, pues es algo que no está escrito en ningún lado. A lo mejor incluso está escrito diferente. Pero como los pacientes están acostumbrados, por la misma política y la misma cultura, a acudir con un subespecialista, pues eso hace que aumente la demanda de subespecialistas. Y nosotros, los médicos, también tenemos que ver con esto. El hecho de que los médicos, y muchas veces las carreras de medicina, te quieran preparar directamente para una especialidad, pues por supuesto demerita la labor de los médicos de primer contacto. Y eso lleva, a su vez, a un sistema que depende cada vez más de segundo y de tercer nivel. De manera que, como ya podemos ir imaginando, el sistema de salud es un sistema dinámico, en el cual fuerzas conscientes, y a veces explícitas, y también fuerzas inconscientes, lo van a ir moldeando hasta que tenemos el producto final, que es lo que tenemos y lo que nos permite mejorar la salud de nuestro país. Ahora, ya que definimos en términos generales qué es un sistema de salud y cuáles son las políticas que lo rigen detrás del telón, pues por supuesto, cada sistema de salud tiene objetivos específicos. A pesar de que el objetivo general es la promoción y el mejorar la salud de los individuos, más allá de eso, que de nuevo ese es el universal, vamos a tener algunos otros. Por ejemplo, un objetivo secundario, digamos, de los sistemas de salud son temas económicos, mejorar la economía. Y esto puede verse como un aumento de la productividad, podemos tener también un objetivo de evitar las consecuencias financieras de las enfermedades. Esto se ve usualmente en los famosos fondos de gasto catastrófico, en los cuales, por supuesto, las familias que se ven sometidas a estas enfermedades incurren en gastos muy, muy grandes que los pueden llevar a la pobreza o a no permitirles desarrollarse económicamente hablando. Y entonces, de esta manera, paliamos un poquito ese esfuerzo económico y le permitimos a esas personas no caer en pobreza. O ahorro en el tratamiento de la enfermedad, ya sea un ahorro para los miembros del sistema de salud o para el sistema de salud en general. Es decir, que el sistema gaste menos dinero tratando esa enfermedad particular. Tenemos también, por supuesto, objetivos de igualdad. Específicamente, podemos aquí tener el hecho de aumentar la igualdad como un objetivo. Aquí podemos ver inclusión de personas con discapacidades o minimización de desventajas sociales en la infancia, por poner algunos ejemplos. Y finalmente, por supuesto, aunque no lo queramos ver de esa manera, puede también tener un objetivo político. Por supuesto, la salud es algo extremadamente importante y, por supuesto, la inversión en sistemas de salud puede ser o puede ser utilizado como una plataforma política para algún político que quiera estar en el poder. Aquí no digo que sea bueno o malo, simplemente esto es una realidad. Ahora, un sistema de salud puede compartir varias, puede tener todas o puede tener solamente algunas. Por ejemplo, los primeros sistemas de salud que se desarrollaron, por supuesto, eran con el fin de que los trabajadores de un sitio, si tenían alguna lesión o si tenían algún problema, pudieran volver a la salud y entonces recuperamos la productividad de esa planta y de ese sitio. En este ejemplo que estoy dando, esta mejorar la salud estaría asociada a un aumento de la productividad, pero no necesariamente a los otros puntos que tenemos en esta diapositiva. Otro ejemplo diferente es lo que mencionaba previamente de la migración de algunos sistemas de salud a usar genéricos. Ahí, por supuesto, el sistema sigue queriendo mejorar la salud, pero en ese momento quieren ahorrar en el tratamiento de las enfermedades, no siendo esto algo mal. O finalmente en México el desarrollo del seguro popular, específicamente la cobertura de casi todos los gastos en salud a menores de 5 años, cuando todavía teníamos el seguro popular, que por supuesto mejoraba la salud, pero también tenía otros puntos. No aumentaba la productividad porque eran menores de 5 años, pero evitaba para estas familias las consecuencias financieras de las enfermedades, de manera que no gastaban en esa patología y por lo tanto no caían en pobreza o se les permitía salir de la pobreza. No se ahorraba el tratamiento de las enfermedades porque antes no se cubrían esas patologías y ya de pronto el gobierno gastaba o el sistema gastaba, porque de nuevo todos somos el sistema, gastábamos en tratar a esos pacientes, pero ayudaba también a la inclusión de personas con discapacidad y a minimizar las desventajas sociales que tenían en la infancia, estas familias que desarrollaban este tipo de cánceres y de otras cosas. Además de, por supuesto, el evidente apoyo político que tuvo en su momento el desarrollo de este seguro popular. Entonces, como podemos ver, un sistema de salud puede tener diferentes objetivos y cada decisión y cada cosa nueva que le metemos al sistema va a cubrir algunos o a lo mejor otros o ahí a lo mejor de la misma manera puede dejar descubiertas algunas áreas y para arropar a otras, digamos. Ahora, para conseguir estos objetivos, pues nuestros sistemas de salud van a tener diversos componentes, principalmente siendo estos tres. Vamos a tener que cada sistema de salud tiene un modelo de atención, va a tener un modelo de gestión y finalmente un modelo de financiamiento. Y estos tres van a interactuar para generar al final el sistema de salud completo. Cuando estamos hablando del modelo de atención, esta es la parte básicamente médica científica. Esto es principalmente decidido por el personal de salud y esencialmente va a contestar dos preguntas. De todas las intervenciones médicas, ¿cuáles intervenciones va a dar mi sistema de salud? Y en segundo lugar, ¿cómo y dónde las voy a dar? Aquí es donde decidimos, por ejemplo, si los partos son atendidos por parteras o por ginecobstetras. Si los bebés al nacer van a ser vacunados por el enfermero en la clínica o por el infectólogo en un hospital. Vamos aquí también a ver si, por ejemplo, la cirugía bariátrica se incluye dentro de lo que paga el gobierno para las personas, para que luego no nos cueste la diabetes, por ejemplo, o eso no está incluido y solamente se cubre en el sistema de salud privado a través del pago directo de los pacientes. Entonces, este modelo de atención es por supuesto donde más participa el personal de salud y es también principalmente nuestra responsabilidad aunque también participan por supuesto otras áreas dentro de este mismo sistema. Vamos a tener también el modelo de gestión. El modelo de gestión es básicamente la definición de los objetivos del sistema de salud y qué estrategias necesitamos para lograrlos. Y finalmente, el modelo de financiamiento. Que el modelo de financiamiento contesta estas tres preguntas. ¿Cuánto debe gastar el sistema en salud? ¿Debe gastar cada vez más? ¿Debe gastar siempre lo mismo? ¿El porcentaje del PIB? ¿Cuánto debe ser? Etcétera, etcétera. ¿De dónde deben provenir los recursos? Si de privados, si de públicos, si de impuestos, si de algún otro sitio, etcétera. Y finalmente, de los recursos que se juntan, ¿Cómo asigno los recursos? ¿Para qué enfermedad? ¿Para qué institución? ¿Para qué tipo de padecimientos? ¿Para qué tipo de médicos o de personal de la salud? Etcétera, etcétera. Y con estos tres modelos vamos a ir moldeando nuestro sistema de salud. ¿Cómo es que opera? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué hace en dónde? ¿Y de dónde saca el dinero para subsistir este sistema de salud? Por supuesto, todos están ligados entre sí. Si yo de pronto quiero tener más intervenciones y darle más atención médica a mis pacientes, por supuesto, necesito un financiamiento mayor y una mayor asignación de recursos. Si mi objetivo cambia y ahora quiero tener en vez de un sistema que solamente funciona para los empleados que están trabajando y ahora quiero un sistema con una cobertura universal, pues necesito, por supuesto, aumentar el modelo de atención y el modelo de financiamiento. Si de pronto ya solamente quiero cubrir a los trabajadores de gobierno, ah, bueno, entonces necesito un financiamiento mucho más pequeño y a lo mejor puedo darme el lujo de tener más actividades médicas, más tratamientos, más medicamentos, etcétera. Ahora, con todo esto, uno de los principales modelos que ha ido apareciendo en casi todos los países es el modelo de seguro de salud. Este seguro de salud básicamente es un modelo en el cual nosotros podemos diluir el riesgo de una enfermedad de lo individual, del paciente que sufre la enfermedad, a lo grupal y esto por un mecanismo solidario y estos seguros de salud funcionan como un seguro privado. básicamente nosotros tenemos todas nuestras bolitas que todo el tiempo están pagando, cada mes pagan y pagan y pagan y de pronto algunas de las bolitas se enferman y por supuesto cuando se enferman las bolitas el hecho de que todas las bolitas paguen hace que se pueda tratar la enfermedad que tienen todas las bolitas enfermas sin que estas bolitas enfermas tengan que pagar demasiado. Este es el mecanismo solidario. tenemos por supuesto seguros privados y seguros públicos. Un ejemplo en México es el Instituto Mexicano del Seguro Social en el cual todos los trabajadores asalariados van a dar una parte de su salario una parte de sus ingresos su jefe da otra parte de dinero y el gobierno da una tercera parte de dinero y con la bolsa llena de dinero entonces vamos a atender a todas las personas que sean asalariados y que tengan un trabajo de todas o de algunas enfermedades que vayan a presentar. Por supuesto algunas enfermedades ya definidas por el organismo del IMSS que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y eso permite que te puedas enfermar con tranquilidad o que si estás enfermo puedas faltar algunos días al trabajo y te sigan manteniendo tu sueldo o que si te tienes que ya retirar de tu trabajo por alguna lesión te pensionen y puedas vivir muchos años de esa pensión. Los modelos de seguro básicamente lo que proveen es acceso a bienes y a servicios medicamentos instalaciones quirófanos etcétera mientras que también ofrece acceso a servicios es decir la consulta médica la consulta con enfermería la consulta con nutrición etcétera. Por supuesto también aquí podemos ver que los seguros van a depender por ejemplo de que la base sea más amplia es decir que haya más personas aportando dinero que no lo necesitan versus las personas que si lo necesitan si esto fuera al revés pues un seguro por supuesto no sería sustentable ya sea privado o público ahora con esto tenemos ya quedamos dos tipos de seguro vamos a tener un seguro público versus un seguro privado público en el ejemplo de México sería el IMSS en el privado sería cualquier seguro privado en Estados Unidos también por ejemplo un seguro privado pues serían los miles de seguros privados que hay en Estados Unidos versus que público sería Medicare o Medicaid ahora la competencia por ejemplo en los seguros públicos tradicionalmente no hay competencia usualmente es un solo proveedor y ese o hay varios proveedores pero no tiene que competir para atraer a la gente que está atendiendo mientras que en un privado pues compiten por todo por precios por cobertura por calidad etcétera y quien tenga un mejor valor aparente es decir mejor precio mejor cobertura o calidad pues va a tener y va a atraer a más personas el plan de beneficios en el público usualmente va a ser único mientras que en el privado va a ser diverso diferentes niveles de cobertura diferentes tipos de pacientes diferente todo el financiamiento al público pues es público usualmente impuestos y el subsidio es cruzado es decir las personas sanas que están trabajando van a atender o van a dar dinero para que se atienda a personas que no están sanas y que no están trabajando muchas veces también adultos mayores niños etcétera mientras que el privado es por supuesto dinero privado que pagan las personas que voluntariamente van a ese seguro y es a través de primas o de coaseguros el reclutamiento a veces es cerrado y es obligatorio es decir todos los que trabajan en México tienen que darle dinero al IMSS quieran o no quieran y por lo tanto no selecciona a sus beneficiarios más allá de que sean los que se definen como beneficiarios ahorita lo mencionamos mientras que el privado es voluntario y es de libre afiliación de nuevo entra quien quiere y usualmente por eso se tiene que seleccionar a personas de bajo riesgo es por esto que los seguros privados usualmente no cubren a personas de muy alto riesgo como mayores de 65 años o cuando ya tienen patologías previas y la cobertura del público usualmente es amplia y el privado es usualmente focalizada es decir yo te cubro ciertas intervenciones o yo te cubro solamente hasta este monto y después ya no te lo cubro ahora estos son por supuesto seguros imaginarios es decir son los extremos opuestos en cuanto a seguros la mayoría de los países tiene seguros mixtos es decir no tienen un esquema tradicionalmente público ni privado al 100% si nosotros nos fijamos en México de nuevo uso México porque es el ejemplo que conozco pues en México no hay competencia en el seguro digamos nacional aunque por supuesto también tenemos un mercado de seguros privados pero en el seguro público no hay competencia cada una de las instituciones tiene a su propia gente digamos el plan de beneficios es diverso no es lo mismo lo del plan de beneficios que te da el IMSS al que te da el Issste al que te da seguro popular cuando existía todavía o Secretaría de Salud Pemex CEMAR es decir cada una de estas instituciones tiene su propio plan de beneficios el financiamiento es tanto público como privado público en el IMSS en el Issste en CEMAR CEDENA Pemex entonces el dinero ahí viene de el gobierno federal por supuesto y de los impuestos de las personas una parte de los trabajadores una parte de las empresas pero también hay partes privadas por ejemplo los institutos nacionales de salud que van a tener algo de presupuesto para atender pacientes pero muchos de los ingresos vienen de lo que pagan pacientes para recibir el medicamento o recibir el tratamiento el reclutamiento es cerrado y obligatorio en su mayoría aunque tenemos también voluntario por ejemplo el IMSS uno puede ir voluntariamente a registrarse entonces aquí también tenemos ambos y la cobertura puede ser desde amplia a focalizada de nuevo dependiendo en qué institución es que estamos hablando siendo mucho más focalizada por ejemplo en seguro popular de nuevo cuando todavía lo teníamos o en IMSS oportunidades versus un IMSS normal que era o es mucho más amplia la cobertura que tiene entonces no hay ningún seguro que sea solamente uno ni siquiera Estados Unidos que tiene tanto tanto mercado privado también tiene algunos seguros públicos entonces al final en la realidad cada país tiene una mezcla y puede tener varios coexistiendo al mismo tiempo ahora metiéndonos un poquito en México en México ya quedamos que tenemos dos áreas el sector público y el sector privado dentro de la secretaría dentro del sistema de salud yo ya dije que el sistema de salud somos realmente todos no son solo instituciones pero para hacerlo un poco más didáctico así es como se vería el sistema de salud en México el sistema privado es muy fácil de entender por supuesto aquí lo que tenemos es población con capacidad de pago que llega y va a pagarle a proveedores privados directamente o a través de aseguradoras y de esta manera va a recibir esa mejoría en la atención a la salud entonces aquí los individuos a través de ellos solitos o de aseguradoras privadas van a pagarle a estos proveedores privados de salud y aquí entran desde los consultorios de médicos privados hasta hospitales privados hasta médicos de aseguradoras hasta todo lo que podamos imaginarnos que es directamente privados y por supuesto con una participación también de empleadores que de pronto dan seguridad seguros privados a sus empleados dentro del campo público nosotros tenemos también dos vertientes tenemos una vertiente para los asalariados de algún tipo es decir la gente que es digamos económicamente activa y tenemos otro rubro para la gente que no es económicamente activa o que son por ejemplo autoempleados trabajadores del sector informal o que no tienen empleo en este momento entonces primero para los trabajadores para los asalariados ahí va a depender de donde estés trabajando si trabajas en un trabajo normalito pues entonces tú tienes el IMSS con todas las cosas que te incluye el IMSS ciertas patologías ciertas medicinas ciertas intervenciones etcétera si trabajas en el gobierno federal entonces o en el gobierno entonces tienes ISTE que esto tiene tradicionalmente un poco más medicamentos más intervenciones y una mejor atención de nuevo esto es tradicionalmente no es necesariamente así en la realidad es como se diseñó y finalmente otras instituciones como Pemex que es el sindicato bueno Petróleos Mexicanos y su sindicato la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina en las cuales por supuesto es una población mucho más pequeña y por lo tanto también pueden tener intervenciones todavía mejores porque al ser poquitos tienen muy buen financiamiento y entonces alcanzan todavía más beneficios todos estos van a cubrir a los trabajadores del sector formal a las familias de los trabajadores y por supuesto a los jubilados aunque estos también pueden ir a otros como por ejemplo proveedores privados y como mencionábamos estos van a tener una triple contribución tanto del trabajador como del empleador como una contribución gubernamental ahora más o menos esto dejaba a muchas personas fuera de cualquier sistema de salud y de cualquier seguridad social de manera que la Secretaría de Salud tuvo otro mecanismo en este a una parte del dinero del gobierno federal y del gobierno estatal se iba a hacer funcionar otro pequeño sistema de salud que era IMS Oportunidades y Hospitales de la Secretaría de Salud estos dos tenían sus propios hospitales clínicas y médicos que daban atención a personas que no estuvieran afiliadas a ninguna otra cosa por supuesto aquí como no había tanto dinero las oportunidades de financiamiento y de cubrir enfermedades era más pequeño por lo que después se desarrolla el seguro popular que el seguro popular era la respuesta para tratar de afiliar algún tipo de seguridad a otros 30 millones de mexicanos y esto financiaba principalmente a ciertos hospitales de la Secretaría de Salud mientras mostraran o se certificaran con estándares de calidad y con estándares de operación con todo lo bueno y todo lo malo que haya aparecido también con el seguro popular entonces esta es una visión general de el sistema de salud en México ahora si nos vamos a cómo operaban estas instituciones por supuesto el IMSS es el 80% hasta el momento de toda la atención médica que se da al menos en el ambiente público en el país y probablemente completo en todo el país ahora el IMSS trabaja con un régimen obligatorio de aportación por asalariados es decir todos los que reciben un salario les quitan una parte obligatorio aquí no es opcional aparte los empleadores igualan ese monto y el gobierno iguala ese monto por eso la aportación tripartita el IMSS va a ofrecer un seguro de enfermedad y maternidad seguro de riesgos de trabajo seguro de invalidez y vida de retiro y vejez prestaciones sociales y seguro de guardería entre otros además de este régimen obligatorio tiene también un régimen voluntario es decir una persona no asalariada puede llegar con el IMSS inscribirse solito aportarle cada mes y entonces tener acceso a todas las cosas que habíamos dicho arriba mientras se cumplan ciertos requisitos de semanas y de monto y otras cosas ahora la característica del IMSS por supuesto solamente protege a los que realizan aportaciones ya sea obligatorio o voluntario de manera que quien no pueda realizar aportaciones personas que están muy marginadas sociales que tienen discapacidades etcétera pues les es muy difícil acceder al IMSS porque no pueden hacer esas aportaciones o no pueden tener un trabajo tradicional de los que se remuneran en el IMSS tenemos otras instituciones aquí está ISTE PEMEX CEDEN a CEMAR todas las estatales que cada estado casi casi tiene la propia el ISEMIM el ISEM etcétera etcétera y CHISAL pensiones civiles de Jalisco etcétera estos van a ofrecer prácticamente lo mismo a veces más a veces menos hay muchos que no tienen estos van a ser solo para trabajadores de esas instituciones ya sea trabajadores de gobierno o de cada una de estas instituciones la defensa la defensa marina etcétera y aquí por supuesto también hay aportaciones por el gobierno y de nuevo había muchas personas que no tenían ningún tipo de seguridad social entonces más que la privada por supuesto que es otro rubro más o menos se calcula que 30 millones de personas no tenían ningún tipo de seguridad social y entonces se creó originalmente el sistema de protección social en salud cuyo brazo operativo era el seguro popular y ahora está mutando hacia el INSABI que no sabemos bien todavía qué va a hacer y qué no va a hacer o cómo va a operar pero bueno son las estrategias con las cuales se busca cubrir a las personas que todavía faltan dentro de México en cuanto al sistema de salud y bien con esto vimos que los sistemas de salud son estructuras con muchos componentes que buscan mejorar por supuesto la salud aunque pueden buscar también otros objetivos estos son moldeados por las políticas de esa comunidad un sistema de salud no necesariamente es de todo un país como vimos en el caso de Petróleos Mexicanos o de Sedena podemos tener pequeños sistemas de salud dentro de un sistema de salud mucho más grande y cada política va a moldear cómo funciona el sistema de salud en esa comunidad y puede tener diversos objetivos definiendo su funcionamiento una vez más los sistemas de salud son estructuras complicadas son sistemas complejos e iremos viendo algunos otros detalles más adelante mientras les dejo algunas otras referencias para que puedan consultarlo y aprender un poquito más de este tema tan importante y también tan interesante bien esto fue todo por el video de hoy espero les haya gustado y la hayan entendido y que les guste que trate estos temas un poquito de atrás de bambalinas de la atención médica y la atención de salud qué pasa con el sistema y con todo lo que está detrás si tienen alguna recomendación alguna sugerencia para videos de este tipo déjenla también en la parte de abajo y trabajaré en ella conforme vayamos avanzando en la creación de contenido de este canal y como siempre ayúdenos a que ver en la creación